No hay nada como el tiempo Para curar las penas a la orilla del mar Contentando la cola, miro el tiempo pasar Oye, me pescadores, la laguna cerca del mar Oye, me pescadores, con luz de luna Cerca del mar Noche, me pescadores, su única fortuna Es el mar Como me vuelve el ritmo del mar, miro el tiempo Contentando la cola, miro el tiempo pasar Mi corazón se mete como esas de mar, miro el tiempo pasar Quiero cantar lo bonito de la laguna Quiero cantar lo bonito de la laguna Quiero cantar lo bonito de la laguna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!